Una mirada al territorio en el 2013 se posó en Urrao y, con un estudio más detallado para el 2015 en diversos sectores, donde se incluyó el Cerro del Peseta, avanzó el proyecto arqueológico en el municipio. Este año comenzó la fase 4, Cabe aclarar que, por la gran extensión del territorio, los estudios arqueológicos proceden y se hacen de manera sistemática, además de cuidadosa, teniendo en cuenta los aspectos generales y topográficos que al final definen el recorrido por las diversas zonas. En el 2019 presentamos una convocatoria a los recursos de la telefonía móvil acerca de un proyecto llevar a cabo la tercera fase de excavación del proyecto de arqueología. Por cuestiones de pandemia, como todos sabemos, fue postergado. Ya para este año 2021, por medio del Ministerio, por medio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, se reactivó el proyecto como tal. Este año hemos comenzado esta cuarta fase en el área del Espinal. Queremos comprender mejor qué tanta población se asentó en la cuenca del río Urrao. Entonces, en esta fase en la que estamos actualmente, estamos apenas en su comienzo. Esperamos que de aquí al 20 de diciembre hayamos avanzado bastante en el área del Espinal y la cuenca del río Urrao. Y para los meses de enero y febrero tenemos previsto hacer una segunda temporada de campo, en la cual podamos también llegar a la encarnación a la encarnación y los alrededores del cerro El Peseta, que tiene bastantes evidencias de antiguos banqueos para establecer viviendas. Hay una historia que no está escrita, hay una historia que está, para decirlo así, en la tierra y que nosotros debemos estudiar con cuidado y que es una historia muchísimo más antigua. Es decir, se remonta por lo menos a 2.500 años de antigüedad. La riqueza de Urrao, en términos arqueológicos, pues es muy importante para el municipio, para saber de a dónde vienen y definir para dónde van los habitantes de Urrao. Para eso sirve la historia, para situarse en el devenir de los tiempos y poder saber de qué estamos hechos y hacia dónde vamos.